Muy buenas a todos gente que tal Esto es un video mas Y vamos a jugar Un poquito de Ari, la nueva Ari Que creo que no la he No la he traido Y vamos a haceros un poquito Que tal funciona esta Nueva Ari, que la han hecho Y que tal, que por cierto Se me ha pasado Vamos a buscarlo en un momento Por cierto vamos a jugar con un Con un señor De estos Señor que me asusto Eh, a ver LOL, patch notes Vamos a buscarlas Para básicamente deciros exactamente Que es lo que han tocado y que no Si no quiero columpiarme yo Noticias, actualizaciones del juego Y espectárticos A ver La Ari, que le han hecho Básicamente le han cambiado Estalísticas base Un poquito Le han reducido el crecimiento de vida Por nivel Le han reducido la vida Máxima Eh, le han reducido la regeneración de vida Y le han reducido la armadura Le han nerfeado un poquito en ese tema Luego el tema es que la pasiva se le han cambiado Dice asesinar monstruos Asesinar súbicos o monstruos O otro momento de esencia a Ari Cuando consigues nueve fragmentos Te curas Entre 40 y 120 Más un 25% de AP Entonces Básicamente como que tienes más sustain Porque lo de antes era un poco costra Para que engañarse Básicamente ahora Cada oleada y media Como que te curas unos 40 50 de vida Al principio Luego te curas más Pero la gracia de esto es que Eh Ahora tiene como una especie de triunfo Porque básicamente Si se mata Si se mata un campeón El campeón cuenta también como si Se consumiera la pasiva Entonces Nos da Eh También bastante curación Por eso digo que es como un triunfo Que nos da más Es más Cura más Dice Consume Y en mente de su esencia Y se cura 80 a 200 Más el 35 Más el 35% de AP Por lo que más curación La Q Eh ¿Qué le han hecho? La Q El daño base sigue siendo el mismo Lo único que Le han subido un 5% El escalado Que tampoco es una cosa que La vaya a sacar del este Del Del pozo Pero bueno El costo de mana Se le han reducido En los primeros niveles Antes era 65 Pero Eh A cambio Ahora cuesta más En los niveles Posteriores Más cositas Más cositas Ya que me he subido también la W Bueno ya tengo toda la responsabilidad De menos la ulti La W ¿Qué le han hecho a la W? No estoy ni pendiente De Eh También te digo que El pavo este No está jugando Me he dado cuenta De que Se supone que tiene que jugar De alguna forma Y no lo está haciendo Pero bueno La W ¿Qué le han hecho? Le han subido el daño El escalado sigue siendo el mismo Pero Uno Le han reducido el coste Las llamitas Duran 2,5 segundos En lugar de 5 La velocidad de un movimiento Dura más Ah que está el otro Pensaba que era para mí No había No que coño Que Hostia Vaya Vaya fail Hostia tú Vaya Vaya Pensaba Por un momento pensaba Que el Jekarim era la jungla nuestra No llegamos Vaya putísimo fail Era para mí eso Te lo juro Que he confiado Ciegamente En En eso Oye no me licheís Tanta experiencia Anda ¿Cómo? Bueno Me sirve Y se ha llevado La asistencia final ¿No? Vale Por cierto Me voy a subir esto Que lo estoy escuchando Como muy bajito Vamos a pulsear Ay que lo tengo mala Vale Y también a lo que le han hecho Supuestamente Es que Y se no está Llegando el objetivo De los misiles De los últimos golpes Y los últimos golpes Que pone No sé muy bien ¿Cómo es eso? Me quiero formar Un poquito más Para llegar al Al tomo Bueno al capítulo perdido No está ninguno de ellos Reflecada ¿No? Au Ahora son No han muerto No han muerto No han muerto No han muerto Vale Vámonos Ya tenemos Para el capítulo perdido La pregunta es ¿Me hago la escarcha eterna O me hago la tempesta De Luden? Porque Es que son los sujetos Que están muy bien Uno me da penetración Y el otro me da AP base Ya iremos viéndolo Vamos a pillar dos potis Bueno ¿Qué coño? ¿Me ha quedado Debe pillar dos potis? Tengo ya tres Con una sirve Vale Mira Os voy a explicar Ahora la E Que me viene justo Para subir ahora El 6 La E Básicamente Si según veo Le han subido el daño 20 de daño por nivel Y le han subido un 20% El escalado de AP Y le han reducido El costo de mana Así En Arrasgos Arras de arrasgos Y Le han quitado El tema del encantamiento Este El de que Ari Cuando impactabas Con el corazón Antes Te daba Te daba daño bonus O sea Hacías como La antigua La antigua Aragón Que a lo mejor Si me veis No sabéis ni Lo que es la antigua Básicamente Si dabaos un encanto Hacíais un 20% Más de daño Creo que era O un porcentaje De esos O algo así Tengo el otro pavo Aquí Sigo teniendo Una ulti ¿Se muere? No Que pena Tío Mira que me intenta Meter hasta adentro Pero que me ha matado Ay Me ha matado El prender Así que ya no hace Ese efecto De amplificación De daño Y luego la ulti La ulti Básicamente la han cambiado Dice Ahora Duración infinicial 15 segundos Dura 15 segundos ¿Quién tiene esto? Novedad Persecución animada Consumir esencia De un campeón Robado O sea De un campeón Si vamos Matar a alguien Para que os hagáis una idea Tampoco voy a leer exactamente Lo que pone Si matáis a un campeón Básicamente conseguís Otra carga más De la ulti Hasta un máximo De 3 cargas Que podéis acumular O sea No es O sea Como tal Puedes tener cargas infinitas Pero 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 Te da Te da para Te da para la segunda bomba Bro Hostia Bien jugada esa Debería de salvar Quizás ya no tanto Uff Hostia Que tardo en revivir Vale Bueno Me llevan aquí Te vas a salvar Lo que pasa es que se va a morir Si Obviamente muere Lo malo es que es una Es una Es un execute Está pedoso Lo que pasa es que no sé Hasta que punto Dejar un grave free Es bueno Lo que pasa es que lleva 55 Parme O sea Llevo una burra millera Para estar directamente Solo en la línea Pero bueno Ellos sabrán O me jode eso Tío O me jode Que se quede uno de vida Voy dos Dos Que no me da Aunque intente ir con la ult Y no me da Vale Te da No te da No te va a pegar Tendré que ser bastante tonto Para que te pegue ahí Vale Nos sube de nivel Vale Vamos a farmear esto Básicamente Han actualizado un poquito A Ari Han actualizado Le han hecho como Streaming y reward Y tal Para que esté un poquito Más A la par Con los campeones De ahora Toma La espabila Y porque no tengo Prender Si no Si vas a haber comido Otro combete Te flipas No se si tiene No, no tiene flash Lo ha gastado antes Lo mismo me columpio Lo mismo Lo podemos coger un poquito Que cobre Que coma daño Que cobre Que coma Y vamos Eso Oh Como lo ha dado Eso Tío Uy Uy Pum ¿Veis? He gastado las 3 cargas Lo he matado Ahora tengo otra Y me he curado Un poquito Vamos a aprovechar Esto Otra vez He vuelto a consumir El 9 carros Y me he vuelto a curar Lo malo Que es que este pavo Está haciendo O el destrozo Por el tema De la estrategia Esta Del Del top Que no para de De ramear El El support El support Ramear este Que no es hasta que punto Eh Parlo Renta Por lo menos Sin una jana Que es la gracia O sea La gracia De Toma Te doy la vuelta 1065 Ya tengo para eso Y además Tengo para las botas No No me Tengo para las botas No Tengo para las botas Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es poner un guard aquí Este tiene el relay Ya Va a ralentizar bastante Vale Vale No me mata No me mata No me mata No me mata Compramos Compramos y nos vamos Dejarime a las demás Está abajo No se yo Hasta que punto Va a hacer 1.5 Pero No se yo hasta que punto La ventaja que está sacando Es Es rentable Vamos a rotar Nosotros también La cosa es Se calentarán Una pena Porque Ahora sí Digo Es una pena Porque no tengo apenas cooldown La tenía la ulti Pero no la quería gastar Porque como están Vale Vámonos Somos nivel 10 Le sacamos Un nivel al otro Lo que no sé Cuánta cantidad Es falta Lo único malo También Es que no tengo Prender Vale ¿Tienes flash? Sí Vale Me la llevo a la kill Tranquilamente Contaba con ello Si no lo había placeado Vale Proto para abajo Vamos a probar A ver Vamos a intentar Acompañar El Cilean este A ver El 4 Para Chavales El Focus ¿Qué tal? No tengo que ir No sé si el Garen Puede hacer algo Contra ese tío Llevo a 120 minions Un poquito más Farmeado Este ha enganchado Al Yasuo Pero no sé Hasta qué punto Va a salir eso Bien Voy a farmear Esto No sé Si puedo tirar El Media Está Aurelion En Bot Así que creo que sí Que puedo tirarlo Porque Gris Me parece que estaba aquí Si efectivamente Está aquí Así que tengo medio gratis Quiero abrir mapa Quiero abrir mapa Porque si no Lo mismo lo pasamos Peor a vos Veo que veo que está funcionando bien El tema del El support Del support No a men Para engañar Al venta Esto Al venta más Esto Al venta Tener 80 más de AP Que ¿Cuántos son? 25 ¿Sabes? 25 Y la pasiva Esta Vale Eso es un ¿Eso de qué? ¿Eso ha sido un shutdown? No Creo que no Tengo otra carguita Dura más la ulti Este pavo vuelve a morir Ah no Ay Que tiene una Q Ha sido No El puto muro Tío ¿Qué haces ahí solo? Es que no tendrías que estar ahí solo Y menos literalmente Ir a melee contra un puto ya solo Pero bueno Vamos a poner Es que no sé si Puedo Me renta más Ay me voy a pillar El trinqueta Por si no Ya hay tres trinqueles rojos Tampoco Tampoco tal ¿Sabes? Vale Están tirando el top Creo que lo van a tirar Deberían No va nadie Lo cual está bien Yo voy bien Gare me va bien El resto no El resto no Este está haciendo su asistencia Y tal Pero es que tampoco Lo veo yo No veo yo Que esté funcionando A ver si puedo pillar Esta 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 torreta Otro pavo Imparable Es que va a 2x5 He de tiempo a tirarlo En fin En medio No deberíais ir No deberíais ir Pero no me van a hacer ni caso Así que Efectivamente No me han hecho ni puto caso Así que van a morir Mi equipo Muy listos no son Muy listos no son Literalmente estoy limpiando El bot Van a hacer engage A un pavo Que va 14-5 Pues Creo que podría haber ido Podría haber liado Yo creo que hay Pero bueno Tampoco voy a calentarme Demasiado No vaya a ser Que Ahora creo que Si con esto Debería tener más daño Es que Aunque no lo parezca El Me da para todo esto De pillar todo Va a morir Efectivamente 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 Ahí Vale Madre mía Va a haber una kill De esas Que creo que no me he llevado Porque me llevaba 6 kills Ahí el otro Vale Menos mal que le he flasheado Menos mal que le he metido El flash Me lo estaba viendo venir Digo Me voy a comer un stun Y me voy a morir Por suerte He sido precavido Y he flasheado Así que ni tan mal Vale Ahora la pregunta es ¿Me hago Masa P? ¿Me renta el Masa P? Esto me lo voy a hacer De seguro Me pillo Masa P O me pillo Otra cosa Para Me hace el gorro Me hace el gorro Porque No tiene distancia Mágica No tiene No tiene No tiene Y no tiene O sea Si lo hago bien Al que pillo Lo reviento Si me hago el rabadón Así que Y esto Por lo que veo Tiene una mira de cooldown No una mira de cooldown Sino como son 70 segundos Entre que Dime que venir por aquí Efectivamente Tengo daño Vamos a irnos fuera Con las ultis Que tenemos Y no No corremos peligro Que no sé Como va el tema La vis Tío Al final Si que me va a hacer falta El trinker No No Quédate ahí 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 Y lo malo es que por nada No me da para vender el Doran Y comprarme otro en este Ojo, tengo ulti otra vez Ahora otro menos Venga, a tu casa El problema es este Yo no sé si me va a dar tiempo Dame la velocidad, desgraciado No te la des a ti Voy a volver a base Voy 12-3, tío, me la estoy sacando Pero es que no, mi equipo no está ayudando en nada Mi equipo está haciendo 0 por el tema Y también menos mal que tenía esto Si no llego a tener esto El pavo ese se cura a muerte Espito que el Garn está haciendo cosas Eso por ahí Ya ha muerto el otro Vamos a ver hasta qué punto Si no está ahí, no creo que lo haya asaltado ya Se lo hubiera asaltado ya, que diga Vamos a comprar esto Estoy a un nivel de 16 Estoy a medio nivel Menos de medio nivel Y esto ¿Cuánto me va a bajar el pulgar? 52 segundos Y muy bonito El piñal en el dragón El tron, te digo Pero explícame ¿Qué hacemos ahí? Porque nuestro jungla estaba muerto Así que ya me contarás tú El tema este No sé si voy a intentar Algo por la jungla ¡Opa! Me he metido solo ahí Dentro Tan mal no debería Tengo que pirar Me tengo que pirar No me vas a dar Vamos por el bordecito Es que la Soraka, tío Vale Te juro que no sé Quien es el pesado Que está todo el rato Con el surrender Menos mal Menos mal que he presionado Vamos a pillar esto Que problema es la Soraka Que hay que quitarse De alguna forma Vale A ver Está bien que la Soraka Uy que la Soraka Que la Soraka cure Pero El que más preocupa Es el Yasuo Que es el que me revienta Chavales Y si defendéis esto ¿Qué tal? Es que no están defendiendo Soy el único que ha jugado Soy el único que ha jugado Esta partida Es que no hay daño Ha habido daño esta partida Me hubiera gustado Hacer algo más Pero yo estoy viendo Que la estrategia Esta del smite Es una mierda Es una mierda Y más que ser una mierda Si literalmente No juegas A lo que tienes que jugar Con ese personaje No sirve para nada La gracia de Esto No va con el vídeo Pero La gracia de jugar El personaje este en top Es básicamente El jugar todo el rato Con tu jungla Hacerle un 2 para 1 Al jungla enemigo O Literalmente jugar 3 para 2 en bot O sea Si dejas Si dejas libre La top lane Es para que El enemigo No pueda jugar Y esté siempre En Y el equipo Esté siempre En superioridad numérica ¿Qué pasa? Que si tú te has tirado Estoy viendo el mapa Te has tirado un montón De tiempo en top Cuando no deberías Y no te has movido Por el mapa Como deberías No has invadido Con tu jungla No has hecho nada No sé No sirve de nada La verdad Os voy a subir el vídeo Igualmente Porque No ha sido una mala No ha sido una mala partida Os he enseñado Que tal funciona Me ha gustado La partida Con Ari Pero ha sido eso Este pavo Se ha ido de madre Literalmente Es que no había daño No había daño Este pavo 4-11 Y este pavo 2-10 No ayudan Este pavo 19-7 Con una sola acá al lado Ten tus cojones A bajarle Vas luego encima Este pavo Que aguanta un poquito Tampoco excesivamente Pero Aguanta un montón No hay mucho Que yo pudiera hacer ahí Y aún así Más o menos He podido defender un poco Pero Básicamente Yo he alargado la partida Si el suelo Tienes al 15 Pues el resto ¿Sabes? Así que Nada más Gente Que sepáis Que esta estrategia No funciona Sí Bueno Voy a batizar No funciona Si la jugáis Como este pavo Si la jugáis Como este señor Que No he hecho nada No 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 he hecho nada Creo que No he visto un solo invade No he visto un solo invade Cuando lo normal es Hacerle la vida imposible Al jungla enemigo Para que básicamente Tu jungla Este por delante ¿Qué está pasando aquí? Nivel 15 Nivel 16 Aquí algo Estás fallando Cuando el jungla Literalmente Está por delante Del tuyo Con esta estrategia Es que lo has jugado mal No Lo siguiente Así que eso Si lo jugáis Por lo menos Jugadlo con cabeza Y jugad a lo que tenéis que jugar No al Iros O sea No al Estar en top lane Darte cuatro vueltas tontas Por Por las líneas Y ya está Porque no funciona así Y bueno Un poquito más gente La verdad Tema build Pues La que veis aquí No me ha Disgustado Un No me voy a salir El morelo Pues le acabáis Y tal Y yo me voy a hacer un zonias Pero Si queréis ir más agresivos aún O si veis que tienen Mucha resistencia mágica Os podéis hacer en vez de un zonias Un bastón del vacío Eso Ya Termina de hacer pupa A los que no tienen resistencia mágica Y los que te aguantan un poquito Les hacen más aún Aunque con Ari muchas veces Mucho Mucho daño Es Es por Es Es mágico Lo veis ahí Pero todo Todo este daño que sobra Tiene que ser Verdadero Menos 6300 Daño Es la cosa Y quitamos este Dejamos solo daño Daño Verdadero Esto es de la ulti Y esto es simplemente de Miku Y el prender Supongo Pero bueno Nada más Aquí tienen las runes Electrocutar Golpe bajo Y colección Colabos Y cazar Definitivo Ya sabéis que hace todo esto O sea tampoco es Tampoco Veo de Julio América Y luego la banda Demana Y esto que no se ve El piro láser Así que Nada más gente Espero que os haya gustado Si os ha gustado Os podéis dar una manita para arriba Suscribiros para más Y nos vemos en el próximo vídeo De la Liga de Leyendas No sé si traer la estrategia esta Pero es que la van a enrear Así que tampoco Ni me voy a buenestar En traerla Porque Aparte No es tampoco No creo que sea muy vistosa de ver O muy gustosa de ver Ni creo que O sea no va a durar No va a durar Porque ya he dicho que la van a enrear Así que Que eso gente Vale Nos vemos en el próximo vídeo Adiós